Empecemos por ahí. Te voy a compartir también algunas herramientas para que te detengas y puedas empezar esta comprensión. Vamos a utilizar, por ejemplo, una técnica que ya hemos utilizado en otros programas a partir del psicodrama, en donde vamos a personificar a veces a esa idea del pasado, en donde nosotros nos hemos no comprendido, para poder acercarnos a esa estructura mental que somos nosotros mismos desde esta manera lúdica del psicodrama. ¿Para qué? Para que te adentres y cuando estés frente a frente puedas reconocerte, puedas dialogar y puedas realmente darte cuenta que debajo de todas esas exigencias, debajo de todos esos personajes que nos inventamos, debajo de todo ese personaje, por ejemplo, muy autoexigente, lo que hay es un amor profundo. ¿A qué? A cuidarnos, pero a veces no sabemos cómo. Entonces, nos suena una voz por acá muy exigente que se enoja, que nos regaña y que sobre todo está muy molesta si nos equivocamos. Y entonces, nos alejamos y dejamos de comprendernos. Bueno, eso y más vamos a ver también a partir de, por ejemplo, un ejercicio que hacía Goethe, este escritor alemán que escribió el Fausto, donde él mismo también dialogaba consigo mismo para tener una comprensión. Y vamos también a revisar, a partir de Un Mundo Feliz, esta idea de el Soma, el Soma como algo que nosotros vamos utilizando. El Soma sería, en el caso de la novela de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, esta píldora de adormecimiento, que aunque no sea una píldora, a veces la usamos nosotros como aquellas circunstancias con las que evadimos. Por ejemplo, evadimos con las redes sociales, evadimos con los Reels, los TikToks, todo esto, evadimos también con las series, y ese es el Soma contemporáneo. A partir de eso nos vamos a dar cuenta que ese Soma no es para hacernos daño, y vamos a comprender qué es lo que buscamos con eso. A veces apagar el dolor, a veces buscamos divertirnos porque hemos tenido un día muy cansado, y a partir de esa comprensión ya no va a ser un enojo ante hábitos que no se pueden modificar. ¿Ok? Hasta aquí la introducción a lo que se van juntando todos los demás. Por acá ya están saludando en YouTube y también en Facebook. Hola Dubán, hola Angélica, Octavio, Lorena, Maite, Oscar, que también anda acá mi querido Oscar. Entonces, veamos. Vamos a empezar poco a poco a desglosar, más bien a desmenuzar esta mareja, porque puede ser un tema como muchos que luego me pasa que no termino de desmenuzar, pero la idea de esto no es que en una hora podamos llegar a descubrir el hilo negro de la existencia, pero si en una hora que si algo nos reta, algo nos trastoca, algo nos impulsa a voltear a vernos, a modificar acciones, a por lo menos cuestionarnos la existencia, ya habremos logrado lo que se propone este programa, que es reflexionarnos y que nos vayamos de toda esa vida cotidiana en donde a lo mejor estamos sometidos al día a día de una manera adormecida y lo que buscamos es sacudirnos, por lo menos regálate esta sacudida. Yo a veces les digo, ya es un horario tarde y seguramente algunos que se quedan ahí clavados ya no duermen, ya no duermen y se quedan pensando en mí y a lo mejor dicen, esta desgraciada no me dejó dormir, piensa y piensa en toda la filosofía de vida que yo he tenido y quiero cambiarla y bueno, yo no puedo jalar los pelos, pero ustedes sí. Y cuando nosotros nos reflexionamos todos los lunes, nos lo llevamos toda la semana, nos lo llevamos la semana para nuevamente lunes volvernos otra vez los reflexionistas de la existencia y aunque parezca que no, esto va modificándote, te va modificando en la relación con los otros, pero hoy nos convoca a la relación con nosotros mismos. Entonces veamos primero, a veces confundimos la comprensión con entender una narrativa que nos está pasando, ¿ok? Entender lo vamos a significar de una manera mucho más racional, una comprensión que podemos decir de primera instancia, una comprensión que no necesariamente es superficial, pero podemos usar esa palabra, pero digamos que es una comprensión que no es tan profunda, que nos llega hacia un nivel de la existencia en donde nos podemos quedar muchas veces atrapados y no necesariamente es comprender, porque cuando nosotros realmente queremos comprendernos, necesitamos darnos cuenta cuál era nuestra mirada anteriormente. Incluso cuando hablamos de un yo del pasado, no hablo ni siquiera de la infancia, podemos hablar del yo de las 10 de la mañana del día de hoy, que cometió un error y que me ha costado mucho a lo largo del día perdonarme y al contrario me estoy castigando constantemente, recordándome con palabras como que tonta, porque lo hice tan mal, criticándome, juzgándome. Cuando yo utilizo esa estructura, a partir de que ya reflexioné durante todas estas horas el acontecimiento y que, no sé si a ustedes les ha pasado utilizar el dichoso hubiera. Bueno, cuando usamos nosotros el hubiera, significa que pudimos o podemos reaccionar de manera diferente a como lo hicimos. Pero ¿qué ocurre ahí? No estamos respetando las herramientas que tuvimos a las 10 de la mañana, porque no sabemos si a lo mejor, bueno, sí sabemos que pudimos no dormir bien o simplemente que ese día, o esa en la mañana, cuando me agarraron de sorpresa, no supe qué decir, cuando a lo mejor mi jefe me encaró de algo que yo no, ni siquiera estaba enterada, y después me quedo así como, ah, pero le hubiera dicho tal cosa, pero ¿por qué no me detuve? ¿Por qué no hice esto? Eso nos aleja de la comprensión con nosotros. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es no darnos cuenta de las circunstancias de ese momento. ¿Ok? Pensemos, ¿qué hubiera pasado si yo ya hubiera reflexionado todo? Bueno, claro que no hubiera sido sorpresivo, claro que si a mí me hubieran dicho, a ver, Glafira, a las 10 de la mañana tienes junta con tu jefe, y vamos a hablar de tal tema, tal tema. Ah, pues te preparas, y buscas a lo mejor algunos argumentos, ideas, algunas preguntas que te pueden hacer, trabajas con unas respuestas, haces tus ejercicios de respiración, meditas en la mañana. Bueno, pero si algo pasa en el día que te sorprende, y no tienes esas herramientas, lo que vas a hacer nada más es rechazar la experiencia. Cuando rechazas la experiencia, te alejas de ti. Y cuando te alejas de ti, por ende, dejas de comprenderte. Entonces, separemos esto, separemos la idea, en donde el comprender, nos invita a reconocernos, desde las herramientas que teníamos en ese momento. porque no se vale querer juzgarnos con las herramientas del presente, ante algo que hicimos en el pasado. Yo les decía en la sesión del lunes pasado, que había un tema que a mí me avergonzaba. Hablamos, para quienes no sepan, pueden irse a este canal de YouTube, a revisar los programas anteriores, pero hablamos sobre la violencia estética, hablamos sobre los estereotipos estéticos, y cómo muchas veces eso es una carga, y cómo nos pesa, y cómo algunas veces, pues sucumbimos a estas estructuras de belleza, y ahora, por ejemplo, que yo me doy cuenta que he perdido mucho tiempo, mucho dinero, les he hablado un poco de mi cabello, ya no me voy a detener en eso, pero imagínense que yo, la grafira pelona, se ponga a juzgar a la grafira que se tenía el cabello de colores, o a la grafira que participó en un concurso de belleza, claro que ahora veo y digo, pues ya no haría eso, pero en ese momento, si yo, por ejemplo, dialogo con la grafira del pasado, que tenía 18 años, que participó en un concurso de belleza, viviendo en Culiacán, Sinaloa, entonces, la cosa cambia, la cosa cambia, ¿por qué? Porque volteo a ver esa grafira, y yo veo que está llena de dudas, llena de temores, queriendo ser aceptada por los demás, luchando con una idea del cuerpo, que no corresponde al ideal de ese momento, sintiéndose sumamente insegura, porque ahí todavía nunca había tenido novio, y si yo no observo esto, no voy a comprenderme, ahora, hay que separar, comprender no es justificar, ¿ok? Porque justificar significaría, ah, lo sigo haciendo, ¿ok? Justificar significaría, puedo cometer los mismos errores ahora en el presente, no, comprender significa, moverme de ese registro, desde una empatía, y abrazarme, y por qué no, amarme desde ahí, y, 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 Gracias.